Planeta Z En el planeta Z, más allá de la Vía Láctea, existen Zoids de acero con destacada capacidad de combate. Los Zoids tienen dentro de sí ese espíritu de combate. Ellos constituyen el arma militar más potente. Los Zoids Los Zoids Hola, pilotos Zoids. Después de un largo tiempo, estamos de regreso. Así que sean bienvenidos a un nuevo video, aquí en nuestro canal de Corsi. Como habrán visto, en el título del video, esta es la introducción a una serie de videos acerca de la historia de batalla de Zoids. Quizás no les suene tanto historia de batalla de Zoids, también es conocida en inglés como la famosísima Battle Story. Que bueno, si ya nos vienen siguiendo desde hace tiempo, saben que es un proyecto que hemos intentado realizar, pero por diversas razones se nos ha complicado hacerlo. En el canal de YouTube hay dos videos, uno de ellos explicando que es la Battle Story y otro de la explicación de cómo es que se formó el planeta así y algunas curiosidades o datos. Habría un tercer video que hablaría de lo que es el core de los Zoids, pero ese no los tomaron por derechos de autor. En fin, del hecho de que nada más existan esos videos en el canal, no significa que hemos abandonado este proyecto. Simplemente lo estamos retomando. Si son nuestros seguidores, sabrán que en la página de Facebook hemos estado subiendo las traducciones de la historia de batalla. Y si no son seguidores, no sé qué están esperando, porque si les encanta los Zoids, deben echarle definitivamente un vistazo a esta fantástica y épica aventura. El único inconveniente de verlas en nuestra página de Facebook es que tendrán que leerlas. Y créanme, son una gran cantidad de historias. Es por ello que sabemos que para muchas personas puede ser más sencillo seguirlas mediante un video. Es por eso la iniciativa de dar a conocer a estos fans el canon de esta franquicia por este medio. Pero hay un pequeño inconveniente. Verán, el pasar toda esa información video por video es un esfuerzo titánico, créanme. Al menos para nosotros que somos un equipo pequeño. Así que, después de pensarlo mucho, decidimos comenzar este proyecto justo donde las traducciones que tenemos en la página de Facebook terminaron. Así que, seguramente se estarán pensando, ¿qué no acabas de decir lo contrario? A ver, trancas palancas, antes de que se me pongan locos y me empiecen a disparar con sus cañones de partículas eléctricas, déjenme explicarles. Pues, estamos pensando en ustedes. Por eso, este video servirá como introducción, con un resumen del material disponible en nuestra página. Así que, si no lo han leído, este video los pondrá en contexto. Y si ya lo hicieron, les servirá para refrescar su memoria. Y bueno, después de esa explicación, ahora sí, los dejo con Guy Reiki. Oh, sí, había olvidado. En esta ocasión, yo solamente estoy haciendo el cameo. Para quienes no conozcan o no ubiquen a Guy Reiki, seguramente han de ser de esa escoria bandida que no se ha unido a nuestra página. Guy Reiki es uno de nuestros editores, colaboradores y miembros del equipo de The Corsi. Y quien estará a cargo de narrarles esta historia. Así que, espero que les guste y que nos apoyen dejándonos saber si quieren más material de este tipo. Hola a todos, yo soy Guy Reiki y estaré a cargo de narrarles esta historia. Pero primero, déjenme poner un poco de contexto para los más nuevos. La historia de batalla es una narración de guerra que la empresa Tomy creó para su franquicia de modelos OITS. Podría decirse que es el primer canon de la franquicia, que le da contexto a todos los OITS y que sentó las bases de los productos como el anime, el manga, los juegos, etc. Si no han escuchado de esta historia, es debido a que existen algunos problemas para darla a conocer. En primer lugar, está compuesta de todos los materiales narrativos que Tomy produjo para sus modelos. Como son las cajas, los manuales, los libros, folletos, juegos de cartas, entre muchos otros. Cada uno de ellos contaba pequeñas historias y todas ellas se conectaban entre sí, formando una historia principal. El problema realmente viene de esto mismo, pues además de que hay una barrera del lenguaje, tener todos estos materiales es bastante complicado, sobre todo porque sus inicios fueron durante los años 80s, donde el internet aún no era popular y importar los productos no era nada sencillo como lo es ahora. Y tampoco podemos estar seguros de todo el material que se produjo. El segundo problema que tiene es que al estar dividida en muchos materiales, fue escrita por diversas personas, que aparentemente no se pusieron del todo de acuerdo y no estaban al tanto de lo que escribían los demás, causando que haya muchas subhistorias inconclusas, personajes perdidos, agujeros en la historia y a veces hasta contradicciones. Tanto es así que algunos de los modelos actuales de Kotobukiya tratan de arreglar estos huecos un poco con las historias que incluyen en sus manuales. Es debido a todo esto que es importante hacer una aclaración y activar una pequeña alarma para las personas que son más exigentes. Y es que, aunque esta serie de videos va a estar basada totalmente en el material oficial, también va a contener unas cuantas suposiciones e interpretaciones que no son del todo oficial, pero que las hemos hecho con el fin de darle más congruencia a la historia. Por último, quiero señalar que esta serie de videos se realizó gracias a muchos conocedores de la franquicia que nos compartieron sus materiales y traducciones, y nos brindaron mucho material y ayuda. En especial quiero agradecer a Falkarius y Keshon, entre muchos otros, por compartir tanta de su sabiduría de Zoits, tantos materiales, por explicarnos tantas cosas, y porque ellos son los verdaderos maestros y son, de verdad, una biblioteca andante de Zoits. Y bueno, este resumen que va desde el origen del universo hasta el año SAG-2054 contiene mucha, mucha, mucha información. Intentamos condensarla lo mejor posible, por lo que dejamos de lado muchos detalles, muchas batallas, muchos personajes, y quedándonos solamente con los más claves. Pero si les interesa leer más a detalle esto, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook. Y ahora sí, sin más preámbulos, es hora de comenzar. Todo comienza cuando, después del Big Bang, se forma un pequeño planeta lleno de metales pesados al cual se le llamó el Planeta Sea. Por miles de años, el Planeta Sea se estuvo enfriando, y debido a los metales pesados que existían en su atmósfera, los seres vivos se adaptaron al entorno desarrollando órganos metálicos. Hace 100.000 años surgen los hoydianos, y aunque no hay muchos datos de los primeros de ellos, se sabe que pronto se dividieron en más de 50 tribus en el continente central. Es este lugar donde se desarrolla principalmente nuestra historia. En 1693 se descubrió la tabla de Babahot, donde se describe cómo se domesticaron zoids en la prehistoria. Al año en el que esta tabla se escribió, se le considera como el año 1, o SAC 1. En 1920, las tribus comienzan a tener roces, y pronto estos roces se convierten en la primera guerra del continente central. Se crean dos alianzas, la primera liderada por Helic Muroa, de la tribu del viento, y la segunda por Gailos, de la tribu de la tierra. En 1955, y tras casi 30 años de guerra, Helic busca cómo ponerle fin y decide viajar en secreto más allá del círculo ártico, hacia un continente desconocido y llamado el continente oscuro. Allí provoca a sus habitantes logrando que estos ataquen el continente central, y miento a ambos ejércitos en contra de un enemigo en común. Dos años después, se da el día X, la batalla de Isiva en contra de las fuerzas del continente oscuro, la cual terminan ganando las tropas del continente central debido a las condiciones climáticas. En ese mismo año, Gailos y Helic firman la paz, y en conjunto forman una república. Gailos cede el poder a Helic, y se va a viajar por el mundo. Más tarde, Helic toma como esposa a una mujer de la tribu del viento, con quien tiene a su primer hijo, Helic II. Y debido a la unificación, comienza una revolución industrial. En 1959, Helic tiene un segundo hijo con una de las hermanas de Gailos. A este hijo lo nombra como Cénevas Muroa. En 1975, Helic muere a los 78 años, dejando una carta a sus dos hijos explicando los secretos de la Primera Guerra. Helic II se convierte en el nuevo gobernante, mientras que Cénevas se convierte en el supremo comandante del ejército. En 1978, Cénevas está frustrado por no poder usar su fuerza militar, y trata de invadir otro continente sin permiso. Tras un enfrentamiento con Helic, es desterrado y forma el imperio de Cénevas en la parte oeste del continente. Para 1980, se da un ataque en el Río Rojo, desatando la Segunda Guerra del continente central. Muchos héroes surgirían, como el general Gambino, guardaespaldas, y quien habría sido como un padre adoptivo para Cénevas. La República comenzó ganando esta guerra gracias a tácticas ingeniosas, además de que comenzó a desarrollar soils que pudieran atacar tanto por mar como por aire, algo que el imperio no tenía. En el SAC-2029, cerca de 50 años después del inicio de la guerra y durante una batalla, una nave choca en la cercanía, y esto cambiaría el destino de todos para siempre. Se trataba de la nave Global I-3, una nave lanzada por los terrícolas para investigar nuevas regiones galácticas. Los tripulantes llevaban 200 años dormidos hasta que un día se registró la existencia del planeta C. Pero al analizarlo, se sugirió continuar buscando, sin embargo, un grupo de los tripulantes decidió rebelarse, pues querían explorar este nuevo planeta. Debido a la rebelión, la nave sufrió daños y tuvo que aterrizar de emergencia en el planeta C. Los soydianos se vieron sorprendidos por esto y ambos ejércitos suspendieron su lucha para tratar de capturar a los nuevos invasores. Después de un tiempo, lograron entenderse y gran parte de la tripulación salió con Helic, mientras que los miembros de los rebeldes se alieron con Cénevas. Hasta este punto, los soids estaban domesticados, pero en las guerras no se usaban de forma tan distinta a una simple montura. Al llegar los terrícolas, le enseñaron a los soydianos el arte de la guerra de la tierra, por lo que comenzó la remodelación de los soids para convertirlos en armas militares. La guerra continúa y esta vez se trata de una carrera tecnológica, en la cual la nación que logre construir el soid más avanzado será sin duda el ganador. La república es el primero en dar un golpe con la creación de su gojulas, el cual al principio era imparable, pero el imperio logró contraatacar con la creación del Iron Cone y el Saber Fan. El verdadero golpe lo daría la república al liberar a su arma secreta, el enorme Ultrasaurus, en el 2037. El Ultrasaurus era una unidad imponente, por lo que el ejército de Cénevas no tardó en caer ante él, llegando en el 2039 la república a asediar la capital imperial, provocando que Cénevas tuviera que escapar del continente para no ser capturado. Tres años después, en el SAC 2041, se daría el Día D. Este día, el imperio regresa de nuevo al continente central. Sin embargo, esta vez regresaría con soids más poderosos tras recibir la ayuda de su primo, Gailo II, en el continente oscuro. El imperio comenzaría a ganar terreno llevando a la república a una guerrilla hasta el año 2044, cuando el imperio daría un golpe brutal a la república de manos de sus nuevas creaciones, los soids 24, más pequeños pero más veloces y más prácticos en la batalla, los cuales usaría como escoltas para su máxima creación, el Ditzauré, el cual atacaría a la república sin remordimiento hasta que en otoño de ese mismo año tomaría la capital. A diferencia del imperio, la república estaba preparada para esto y había construido túneles para escapar. Durante los próximos años, tendrían que esconderse del imperio para no ser aniquilados mientras formulaban una idea para vencer al Ditzauré. La siguiente etapa de la historia de batalla se enfocaría en dos soldados muy importantes, por un lado el capitán de la armada imperial, Franz Harman, y por el otro la capitana de la guardia presidencial, Rosa Lowry. En este periodo, la república intentaba sobrevivir mientras que Senebas le dio la orden a Franz Harman de capturar a su hermano. La república, con el fin de dividir la atención del ejército, mandaría diversas unidades lideradas por hombres disfrazados del presidente Hellig. Usando tácticas muy ingeniosas, la república logró sobrevivir en el mar, pero el poder del Ditzauré era prácticamente invencible. Cabe destacar que en todas las ocasiones en que Harman estuvo a punto de capturar al presidente, su guardaespalda Rosa logró detenerlo de una u otra forma. Tras casi dos años huyendo del poder del Ditzauré, finalmente en el 2046 lograrían hacerle frente, por primera vez gracias al Sagitarius, un zoid híbrido creado a partir del Ultrasaurus, el Góhulas y el Salamander. Aunque debido a que este zoid requería de tres de los más poderosos zoids de la república, únicamente una unidad pudo construirse. Sería en este zoid que Rosa, con el fin de proteger a Hellig de Harman, prácticamente sacrificaría su vida ante un Ditzauré modificado, logrando finalmente detenerlo, aunque ambos terminarían destruidos durante la batalla. En la víspera de Año Nuevo, mientras se recuperaba en el hospital, Hellig le propondría matrimonio a Rosa, rompiendo el corazón del pobre Harman, a lo cual éste terminaría por dejar la guerra y marcharse. Tras descubrir que el Ditzauré no es invencible, la república concentraría todas sus fuerzas en crear un zoid capaz de enfrentarlo, por lo que la siguiente etapa de la historia de batalla estaría marcada por dos genios científicos. Por un lado, el científico republicano Herbert, quien había construido al Ultrasaurus, y por otra parte, Michael Hobart, el hijo del científico que había creado al Ditzauré, y quien trataría de superar a su padre. Para la mala suerte de la república, el profesor Chester había sido capturado por el imperio, así que tras rescatarlo, la siguiente tarea de la república sería defenderlo y darle tiempo a como diera lugar. Finalmente, gracias a las tácticas y al valor de la república, en el 2048 el profesor Chester lograría finalizar su obra maestra, el zoid que superaría al Ditzauré, y en este mismo año, finalmente, la república lograría recuperar su capital gracias a la fuerza defensiva del Mad Thunder, ante el cual el cañón de partículas cargadas era inservible. Tras la creación del Mad Thunder, el imperio comenzó a ceder en todos sus territorios, pues no tenía forma de vencer a este nuevo zoid, hasta que en el 2051, finalmente la república tomaría de nuevo la capital imperial, provocando que una vez más, Cénebas tenga que huir. Pero esta vez se le dio la orden al ejército de seguirlo y capturarlo, por lo que se dirigen a una isla donde se escondía, y aquí se daría la última batalla entre la república y el imperio de Cénebas, siendo derrotado este último y finalizando la segunda guerra del continente central en el 2051. Sin embargo, justo antes de capturar a Cénebas, un zoid desconocido apareció. Se trataba de una máquina oscura, la cual no pertenecía ni a la república ni al imperio. En un principio, este nuevo zoid atacó solo al ejército republicano, acabando con todos ellos, y aunque los imperiales pensaron que estaban salvados, de pronto este se volvió contra ellos. Se trataba de uno de los zoids del continente oscuro, el Death Border. Resulta que el emperador Cénebas había hecho un pacto con el emperador del continente oscuro, al cual había solicitado apoyo para defenderse de la república, y ésta había llegado de manos del Death Border y su cañón de gravedad. Pero lo que no sabía Cénebas es que el emperador oscuro lo traicionaría. El objetivo del emperador Gailos era tomar a todas las fuerzas que quedaban del ejército imperial y unirlos a su propio ejército. Este nuevo zoid demostró una fuerza abrumadora, acabando con ambos ejércitos, por lo que Cénebas, ante la traición y para redimirse, tomó su propio Ditzaurer y lo enfrentó con el objetivo de darle tiempo a la república de escapar, a costa de su propia vida. El ejército oscuro capturó a todos los soldados y zoids restantes del imperio y los transportó directamente hacia su continente oscuro. Fue aquí donde uno de los más grandes héroes de la república apareció. Se trataba del teniente Roy Kruger. Este, a bordo de su amado Reynos, sería capaz de derribar a uno de los transportes de la armada oscura, creas a lo cual la república logró obtener información acerca de este nuevo enemigo, así como de su tecnología. Pero lo más importante es que encontrarían una carta cifrada de tal forma que nadie de los científicos de la república fue capaz de descubrir qué decía. Nadie, excepto el presidente Gélic, quien se daría cuenta de que se trataba del código que una vez él y su hermano Cénebas habían creado para comunicarse. Dentro de esta carta se encontraban las últimas palabras de Cénebas, y en la cual informaba Gélic que el imperio oscuro estaba creando un arma la cual, cuando estuviera terminada, haría que el continente central y tal vez todo el mundo cayera en sus manos. Finalizaba suplicándole a su hermano que destruyera este ejército antes de que lograba completar su arma, ante lo cual Gélic declara iniciada la primera guerra intercontinental. El emperador oscuro Gailos tenía mucho poder en sus oids, sin embargo su ejército era muy pequeño, por lo cual su plan había sido tomar todas las fuerzas restantes del imperio de Cénebas y unirla a su ejército. Para esto secuestró a una de las hijas del emperador Cénebas llamada Elena, y obligando a su hermano adoptivo, Stormer, a liderar a las tropas que una vez fueron de su padre a cambio de no hacerle nada a su hermana. Durante el siguiente año, por todas partes del continente central, comenzaron a aparecer dead borders, atacando las ciudades que antes fueron del imperio y tomando a todos los oids que quedaban ocultos de este para llevarlos al continente oscuro. Durante estas batallas, la república trató de contenerlos, pero ni siquiera el Ultrasaurus fue capaz de hacerles frente. Solo el Mad Thunder fue capaz de dañar a este nuevo zoid, mostrando una inmensa diferencia de poder. Para la mala suerte de la república, no solo el Dead Border se convirtió en su enemigo, sino que pronto, versiones oscuras de los que alguna vez fueron zoids del imperio comenzaron también a aparecer en el continente central. Sin embargo, estas versiones oscuras eran mucho más poderosas que las versiones originales a las que se habían enfrentado anteriormente. Al mismo tiempo que los zoids oscuros aparecían, el ecosistema de todo el planeta también comenzó a verse afectado, por lo que los científicos de la república comenzaron a pensar que ambos fenómenos estaban relacionados. Finalmente, en el año 2051, la república comenzaría a avanzar hacia el continente oscuro, divididos en dos frentes, uno al mando del científico Zhou y otro al mando del ejército. Pero al llegar a este continente, descubrieron que estaba totalmente defendido por las unidades oscuras, las cuales no permitieron ni siquiera el desembarco de la república, obligando a muchos de sus soldados, entre ellos Kruger, a abandonar a su zoids ahí y regresar huyendo hacia el continente central. Durante casi un año, la república intentó establecerse en el continente oscuro, siendo repelido una y otra vez y al borde de la derrota decidieron lanzar una vez más un nuevo ataque. De nuevo, la república estuvo al borde de la destrucción hasta que Kruger apareció a lo lejos piloteando un nuevo zoid republicano, construido gracias a la tecnología que habían estudiado del continente oscuro. Se trataba del portador del cañón dorado, el Gun Bluster, el cual con ráfagas de sus cañones fue capaz de aniquilar a hordas de Dead Borders, mostrándole por fin a la república que había forma de enfrentarse al ejército oscuro. Por otro lado, el científico Zhou se vería involucrado también en batallas contra el ejército oscuro y tendría que enfrentar, ni más ni menos, que a Storner, el hijo adoptivo de Cénevas. Hasta que regrese al Gun Bluster, lograrían acabar con el ejército oscuro y avanzar por el otro flanco, logrando estudiar lo que sucedía en este continente. Sería él quien descubriera que el ejército oscuro estaba utilizando un elemento llamado de Ocalcum, el cual potenciaba el poder de los zoids, pero hacía que la vida de estos fuera mucho más corta y la cual también afectaba a sus pilotos, haciéndolos vulnerables a la luz del sol. Con la introducción del Gun Bluster, finalmente la república comenzó a avanzar por el continente oscuro, ganando terreno poco a poco, con el objetivo de encontrar el lugar donde se estaba construyendo el arma que Cénevas les había dicho, pero sin lograr encontrarlo. Esto les costaría caro, pues en el 2053, durante una de las batallas ante el ejército oscuro, un meteorito caería en medio del terreno y del cual surgiría el arma más poderosa del ejército oscuro, el Gil Vader, un zoide enorme que contaba con armas nunca antes vistas, como su Twin Macer, capaz de generar relámpagos, cañones de gravedad y su arma más poderosa, el Beam Smasher, un par de sierras que generaban una ráfaga capaz de partir incluso al Mad Thunder por la mitad. Incluso el equipo de científicos liderados por Shaw pronto tuvo que enfrentarse a este demonio piloteado por el mismísimo Stormer, el cual acabaría con toda su compañía y quizá incluso con Shaw mismo, pues esa batalla sería la última vez que veríamos a este personaje. Mientras tanto, la República trataba de defenderse de cualquier forma del Gil Vader, incluso modificando al Mad Thunder para enfrentarlo, pero ninguno sería capaz de hacerlo hasta que un día sucedería la mayor catástrofe del continente central. Durante una noche estrellada y sin esperarlo, el Gil Vader apareció en la mismísima capital de la República y comenzó un bombardeo sobre ésta, matando tanto a soldados como civiles sin piedad. Para cuando las alarmas sonaron ya era muy tarde. Sin embargo, para fortuna de la República, el daño pudo contenerse de cierta forma gracias a Kruger, quien a bordo de su Salamander F2 y acompañado de su mentor, el Capitán Graham, tratarían de enfrentar al Gil Vader. La fuerza de este Zoid les costaría caro, llevando al Capitán Graham a sacrificarse para salvar a Kruger. Ese día, 80.000 personas murieron en la capital. El Ejército Republicano haría de todo con tal de obtener información acerca de cómo detener al Gil Vader, fallando una y otra vez, pues parecía que el Ejército Oscuro estaba siempre un paso adelante. Ante esto, se dio el orden de lanzar una enorme flota pasando un mensaje entre todas sus unidades. Sin embargo, una vez más, el Ejército Oscuro ya los estaba esperando. Pero ahora no se enfrentaban solamente a un Gil Vader, sino que su producción en masa ya había iniciado. Tras esta derrota, Helic descubrió que su hermano Cenevas seguía vivo y estaba capturado por el Ejército Oscuro, pues el mensaje que había pasado entre sus tropas estaba cifrado con el código que únicamente él y su hermano eran capaces de leer. Aún así, era una emergencia para la República, pues si el Gil Vader era producido en masa, no había forma de que la República pudiera detenerlo. Debido a esto, Helic ideó un plan con un 1% de probabilidad de ganar. Solicitó el prototipo de su nuevo Zoid y se lo entregó al mejor piloto que tenían, el Teniente Kruger. Finalmente, en el 2054, toda la República es expulsada del continente oscuro y mientras el Ejército de Gailos lanza a 10 Gil Baders al cielo, de pronto, por encima de las unidades oscuras, un destello blanco desciende, destruyendo rápidamente a muchas de ellas. Y sin miedo al Gil Bader, aparece la nueva unidad republicana, el Pegaso que lleva toda la esperanza de la República. El Orudios, el cual comienza una batalla feroz contra el Gil Bader por los aires. Finalmente, gracias a la valentía de Kruger y al entrenamiento de su mentor, descubre que la debilidad del Gil Bader está en su piloto y realizando un ataque suicida, atraviesa la cabina del Gil Bader, estrellando a ambos Zoids contra el suelo, tras lo cual, lograría finalmente vencer al arma más poderosa de Gailos justo en medio de su propio territorio. Ante esto, Kruger decide autodestruir al Orudios, pues el Ejército Oscuro no podía o no ocurrirse de ninguna manera con la información que había en él. El plan de Helic era demostrar que la República tenía un Zoid capaz de combatir al Gil Bader y al mismo tiempo, dejar que intercepten un comunicado cifrado que solo Cénevas podía leer y en el cual se comunicaba que la República tenía listos 500 Orudios para hacerle frente al Gil Bader. El Emperador Oscuro dudó, pues por una parte creía que era imposible, pero por otra, acababa de ver frente a sus ojos cómo su mayor arma había sido abatida. Y al ver que la carta estaba escrita en un código secreto, creyó que debía ser un secreto militar, ante lo cual, intimidado, suspendió su ataque hacia la capital republicana hasta que hubieran más unidades de Gil Bader listas para el ataque. El plan de Helic resultó, pues en realidad no había ningún Orudios y con esto había obtenido el tiempo que necesitaban hasta que pudieran construirlos. hasta aquí la historia de hoy, pilotos. Esperamos que les haya gustado y que esperen con ansias el siguiente video. No olviden dejarnos sus comentarios, dudas, correcciones aquí en la caja de comentarios y por supuesto, no olviden lanzar su garra láser en el botón de like de este video y por supuesto, en nuestra página para tener las noticias más importantes y relevantes de esta franquicia. Así que cuídense mucho y nos vemos en una siguiente aventura en el planeta... ¡Sí! Hola, yo soy Bang. La república lo apostó todo en su plan de emergencia. Ya logró ganar algo de tiempo, pero ¿estará listo para contraatacar y detener a Gil Bader? Además, el imperio también tendrá sorpresas entre sus manos. No se pierdan el próximo video de la historia de la batalla. ¡Reavance en el continente oscuro!